A veces, simplemente a veces, se dan las oportunidades de escuchar historias a través de la televisión, los periódicos, a través de internet, a través de miles de sitios en donde uno tiene la posibilidad de localizar tantas y tantas historias, algunas lindas, algunas motivacionales, algunas tiernas. Hay simplemente un universo entero de historias a las cuales uno puede acceder, tranquilamente, estarlas escuchando lentamente, pero al mismo tiempo, trasladarse a esos sitios, al mismo tiempo, tener ese conocimiento tan a la mano, pero al mismo tiempo, antes, no teníamos esa posibilidad de ver, de tener fotos, de poder estar ahí, no solamente en lo que leíamos, sino también en lo que nuestra mente, solita, solita, iba construyendo. Ahora, en cualquier lugar, en cualquier nota, en cualquier historia que te encuentres, viene acompañada de una foto, y dejas que tu imaginación vuela un poquito, pero tienes esa, esa foto ayudándote, tienes esa foto haciendo mucho, mucho, mucho por ti. ¿A qué voy con esto? Sencillo. Bienvenidos sean a un episodio pequeñito más de Tulpa de la Medianoche, que son relatos cortitos y chiquitos que contamos, que son parte del universo de memorias de un Nahual. Así es, que bienvenidos sean a este pequeño anecdotario de cositas de terror. No sin antes decirles que la tía Clau les manda un saludote. Hola, buenas noches. Les mando un saludo. Ok. ¿Qué les puedo decir? Hace muchos años, cuando estaba fungiendo de paramédico, se dio un caso que mucha gente lo leyó, pero nadie tomó fotos. Tranquilamente nosotros estuvimos laburando para, insisto, Cruz Roja, y nos tocó verlo, muy, muy, muy de cerca. Y a pesar de que la sociedad se horrorizó con la historia que ahí pusieron, no tuvieron la oportunidad de verla. No tuvieron la oportunidad de que con una simple foto pudieran entregarse al horror que conlleva todo, todo, todo lo que pasó en esa tarde cuando nosotros nos dijeron ¿Sabes qué? Hay una persona herida. Por favor, necesitamos que vayan, puesto que la misma policía fue quien alertó estas cosas. Nosotros llegamos y al lugar nos radiaron. Llegamos precisamente a ese sitio y cuando llegamos era un completo caos no por la situación que se estaba dando ahí era un completo caos por la cantidad de vecinos que estaban chismorreando horriblemente en el suceso que ahora les voy a contar. Nosotros llegamos se pudiera decir nos cuadramos directamente con el capitán que estaba ahí capitán de la policía y con uno de los tenientes que era aquel que constantemente nos andaba ayudando nos decía algunos cuantos detallitos antes de poder entrar. La situación era increíblemente sencilla. Había una señora que estaba herida y le habían reventado una de las macetas que tenía en las escaleras a esta señora. La señora había caído de las escaleras pero al parecer no solamente había sido por un tropiezo y después se hubiera caído. No, no, no. Alguien la había atacado. La gente chismorreaba y como siempre lo hace lo hace sin delicadeza. Trata de asomarse trata de ver qué diablos es lo que pasó en la escena. Sin embargo al momento que nosotros llegamos se escuchaba que estaban diciendo maldita vieja qué bueno que le pasó no mames por qué hizo eso y cositas de esa índole haciéndonos pensar qué demonios era lo que había pasado. Nosotros llegamos y efectivamente había una señora que estaba totalmente inconsciente tenía un lago hemático un charco de sangre ahí a un costado de ella. Inmediatamente llegamos ahí y corroboramos que estuviera viva tristemente estaba en las últimas ya no la pudimos salvar aunque nosotros tratamos de llegar rápido resultó porque no era no era salvable y bueno lo comunicamos ¿sabes qué? Falleció no lo vamos a levantar no vamos a hacer nada más puesto que al momento de fallecer acá ya le corresponde directamente a los peritos judiciales el andar viendo qué procede me acerqué justamente donde estaba esa maceta que estaba tirada y la vi a un lado de esa maceta estaba ya directamente alguien revisándola y le pregunté ¿y esa? ¿atacaron a la señora o qué demonios? porque pues nosotros al ser paramédicos no nos informan del todo simplemente es atacaron a la señora por favor que no se muera y me se me quedó viendo y se voltea y me dice no mames no sabes lo que estaba haciendo esta doña cabrón y fue ¿de qué? ¿qué estaba haciendo? ¿qué era lo que hacía? y dice mira nosotros cuando llegamos la puerta estaba abierta y había más gente aquí dentro tratamos de que la gente se saliera porque querían madrearla y pues la señora al parecer se dedicaba a una actividad un tanto cuanto ilegal y así ok no sé más de todo esto pero podríamos preguntar y eso bien ok asomándome había una cantidad enorme de rosales de diferentes plantas con muchas muchas florecitas todas lindas y todo eso fue un a la señora le gustaban las plantas pero alguien la atacó ¿por qué atacaron a una señora? no se veía nada mal pero decía que hacía algo ilegal ¿qué era eso ilegal? y francamente me ganó más la curiosidad y fui con ahí el teniente y le pregunté oye ¿qué pasó aquí? dice nada cabrón estaba allá afuera tomando como la las los chismes cabrón de la gente de allá afuera solamente dos personas me dijeron qué era lo que pasó y pues necesitamos revisar allá arriba a ver si no hay alguien más le digo ¿alguien más? sí dice que abajo todo lo ves normal pero allá en las escaleras allá arriba la señora era una señora que practicaba abortos de manera clandestina eso ok a eso se refería con que era algo ilegal dice sí al parecer lo que escucharon los vecinos es de que una chavita vino a practicarse un aborto ella lo hizo sin embargo la madre de la chavita que vino a hacerse el aborto entró y encontró practicándolo en este caso subió para allá y empujó a la dama y le aventó una de las macetas de pues de aquí de la señora del golpe y del impacto de la maceta la señora pues falleció tú lo viste ok ya todo el panorama está completo la señora practicaba abortos vino una una chica empezaron a practicar el aborto vino la mamá de la chica que supongo la estaba siguiendo subió empujó a la señora y la señora murió eso es todo dice sí pero hay una cosita que no le agradó a la señora le digo ¿qué fue? pues la señora era conocida aquí en el barrio donde estaban acá fíjate que era una señora que vendía plantas entonces suponemos que esa parte que vendía plantas era precisamente como para taparle el ojo al macho y era una parte así de ok pero la señora que le aventó la maceta se dio cuenta que cuando cayó la maceta se veía algo dentro de la misma maceta y fue de ok dice ya levantaron la que era ahí pero creo que se van a llevar las demás cositas que están de aquel lado y dice ok dice sabes cuando hay abortos cuando hay varias cositas así cuando son ya un poquito ya más grandes los chavitos cuando es de alto riesgo pues sacas placentas sacas absolutamente todo esto y le digo ok ok ¿de qué crees que eran los abonos de las macetas? ¿de qué demonios crees que estaban haciendo abono la señora? dice para evitar que la gente se diera cuenta que ella era una persona que practicaba abortos y evitar que aparecieran placentas y productos la señora machacaba al parecer los productos y pues lo reducía a una masa de carne total todo este blandito y utilizaba fetos utilizaba placentas utilizaba lo que fuera dice ahí en las macetas que están allá de qué ladito están bien 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 floreaditas esas plantas cabrón qué poca madre ¿no? y fue de wow es demasiado dice sí pero ¿sabes qué me dijo una de las señoras que estaba allá afuera? digo ¿qué qué te dijo? dice que al menos ella dice y me lo dijo así bajita la mano al menos ella dice que vino a practicarse un aborto con esta señora desde hace 20 años la señora sigue haciendo esto y desde hace al menos 20 años la señora vendía plantas no es tanto lo que sucedió ahorita cabrón es imaginarte la cantidad de plantas que anduvo vendiendo en 20 años cabrón la cantidad que estuvo vendiendo la cantidad de plantas que deben estar al menos en todo el barrio de por aquí y de otros lugares que estuvo pululando la señora en tianguis de por alrededor ¿tienes idea cabrón de cuántas plantitas de cuántas rosales de cuántas cosas debieron estar en las casas y que están hasta la fecha en las casas de las demás personas ponte a imaginar eso cabrón dice este va a ser un desmadre muy grande pero lástima la señora ya se murió la nota que salió en el periódico decía que había una señora que practicaba abortos y con los productos que salían al mismo tiempo que con las demás cosas hacía abono y vendía plantas que durante al menos más de 20 años estuvo vendiéndolas en todo Puebla la nota no fue tan grande y mucha gente le dio un poquito de cosita el saber si es que esa señora al menos en ese tianguis vendía eso sin embargo el estar en ese momento y quedarse un poco a chismear ahí y ver cómo de algunas de las plantas levantaban estas las quitaban de las macetas y algunas de ellas tenía un olor totalmente fétido es algo que creanme que en las notas de periódico en las noticias no hay un punto de comparación una cosa es que lo leas pero otra cosa es de que vivas eso de que vuelas de que lo veas y de que estés en el mismo sitio donde se dio esta nota a veces somos bien afortunados de que algunas notas no traigan foto pero vaya sería horrible el poder estar ahí esa fue la señora de las plantas tristemente falleció si no habría que ver qué procedía sin embargo uno nunca sabe de qué demonios está hecho el abono al menos hay personas que se dedican a esto de manera muy 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 honesta pero uno nunca sabe de qué es capaz algunas personas y muchas gracias por estar aquí escuchando esta tulpa de la medianoche este pedacito de ratito en el cual les contamos algunas anécdotas algunas cuantas historias que quizás los dejen pensando que es parte del programa y del podcast de Memorias de un Nahual este esta tulpa va a ser subida directamente al canal de YouTube que pueden buscarlo como Memorias de un Nahual o Danja el Art al mismo tiempo también subimos los episodios del podcast en Spotify así es que allá los esperamos muchísimas muchísimas gracias por estar escuchándonos en esta noche les agradezco mucho sus comentarios y de parte mía y de la tía Clau ya me despido sí descansen chicos muchas gracias por escucharnos bueno a tía Daniel y pues yo les mando muchas veces en sus temas gracias por escucharnos y de nuevo los esperamos en YouTube y en Spotify si se quedaron picados con esto allá nos podemos encontrar allá hay episodios completos de los podcast de promedio dos horas cada uno les recomendamos mucho un episodio que es el episodio de Día de Muertos y ahí sí son tres horas de programa así es que gracias les recuerdo que las tulpas son pequeñitas son historias chiquititas así es que muchas gracias nos andamos viendo y yo continúo trabajando así es que nos vemos chicos muchas 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 gracias alguien dice que te mandes felices cumpleaños a su hermana déjalo en cuanto rabio cállate muchas gracias curco dice mándale un saludo a mi hermana porque mañana es su cumpleaños ya ¿cómo se llama? no lo puso te mando un saludo hermana de curco espero te la pases muy bien por cierto Dalmita muchas gracias por tus estrellas como siempre muchas gracias te vamos a enviar ahí algunas cuantas cosillas cuando salga un poquito más de merch y bien charrabio vino ya que es hasta el final así de charrabio que bien chingas cabrón ¿te quieres a chispita? que chispita no existe chingados chispita existe chispita estamos no vámonos a la morición chicos gracias se despide también rabio que está chingando la madre y saludote salpito fantasma de parte de todos ustedes ahí les manden besos cuídense y en spotify aparecemos como memorias de un nahual en youtube aparece el canal es de danja el art pero pueden buscarlo igual como memorias de un nahual uno de los episodios que puedo recomendarles es el especial de día de muertos y otro episodio que le recomendamos es tres historias con animales disfrútenlo si les gusta recuerden denle like y todas las demás cositas ya saben pulgar arriba la campanita y esas cosas gracias por estar con nosotros un besote muchas gracias cuídense